Villeta sería el primer municipio de Cundinamarca en tener una cancha de fútbol profesional con iluminación y grama sintética. Esta obra que está a punto de ser entregada podría beneficiar a más de 50 mil jóvenes de la región. Una gestión por más de 3 mil millones de pesos para la construcción del estadio de Villeta. Villeta es una población muy importante en Cundinamarca y más de 50 mil jóvenes del occidente del departamento de la región del Gualibá podrán disfrutar de un extraordinario escenario deportivo.